Acapulco Tus manitas, las estrellitas, las enjuagabas El cuerpo del mar fue tenado y al garete venían las horas, no columpiaban Y mientras yo te miraba, juro con sentimiento mi pensamiento Me traicionaba Te dije muchas palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones Pidiendo que me quisieras que convirtieras en realidades mis ilusiones La luna que nos miraba ya y a un ratito se hizo un poquito desentendida Y cuando la había escondida en mi rodilla A besarte y así entregarte Toda mi vida Amores habrás tenido muchos amores, María bonita Pero ninguno tan bueno, ni tan honrado como el que hiciste que en mi Lo traigo lleno de mueres como una ofrenda para dejarlo bajo tus plantas Recibelo emocional y jurame que no mientes porque te sientes Y ahora te da Y ahora te da Más fotos Gracias.